El título de almirante le daba mucho poder a Cristóbal Colón. Y entonces, quien además lo usó porque empezó a ocupar lo que le correspondía. Esa zona de ahí, por donde estaban las Mercedes, pues eran territorios que le llamaban realengo. Los territorios realengo son los territorios que pertenecen al rey. Los franceses ya no arropaban la religión católica. A partir de la revolución francesa, ellos dejaron la religión católica a un lado. No querían saber del catolicismo. Entonces, ellos sabían que venían los franceses y que no querían saber de la religión. La publicación del libro Santo Domingo entre muros de varios autores nos ha permitido adentrarnos en el conocimiento de la conformación de la ciudad de Santo Domingo. Hemos hablado con varios autores ya de Santo Domingo entre muros. Y hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con Virginia Flores Sassu. Virginia es doctora, arquitecta, historiadora, maestra en construcción de monumentos y bienes culturales. Es docente, ensayista de la carrera de investigación nacional, es vicerectora de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y también pertenece a la Academia Dominicana de la Historia. Ella es la autora de un ensayo que se llama Diseminar la fe, la iglesia y la organización del territorio. A mí, por lo menos, de inmediato, al leer su ensayo, me ayudó a entender por qué en un pequeño espacio como el que ocupa la ciudad colonial, hay tantas iglesias que fueron levantadas que inicialmente se construyeron en madera y con techos de paja y luego fueron levantadas por las congregaciones religiosas, tanto diocesanas como seglares o de órdenes religiosas, en un espacio tan pequeño. Agradecemos a Virginia que haya aceptado venir a hablar con nosotros. Gracias, Virginia. Cuéntanos, ¿cómo se concibe, digamos, incluir este ensayo tuyo en este libro, Explicando la Ciudad de Santo Domingo? ¿Es porque así fue que se concibió la ciudad y finalmente Nicolás de Obando vino para organizar y diseminar la fe? Como tú dices, en el ensayo. Sí, bueno, primero agradecerte este espacio. Realmente es muy bueno porque, pues, muchas personas lo aprovechan y lo ven. Sí. Sí, efectivamente, la religión jugó un papel relevante en la ocupación del territorio y también en la expansión de la ciudad. La ciudad que Nicolás de Obando diseña, digamos, traza con una persona que él trae para trazar la ciudad. Cuando él vino, la ciudad estaba en el lado oriental. Sí. Era la ciudad que se había fundado a la llegada desde la zona de la fundación de la Isabela. Exactamente. Y ahí es que llegan los barcos con él y él se hospeda ahí en las casitas que había. Claro. Entonces, él venía con varias órdenes y una de ellas era quitarle poder a Cristóbal Colón. Y una manera era cambiar el lugar del emplazamiento porque toda la ciudad que estaba del lado oeste ya estaba repartida y estaba asignado a la familia Colón, Colón, sus hermanos, y también a los amigos de Colón. Entonces, no había territorio y entonces él decide mudar la ciudad. Y trae a Larife, que era el encargado de trazar. Entonces, la traza a Escuadra y Cordel, como dicen, y hace una ciudad pequeña, no muy grande, que es lo que llamamos ciudad de Obando, y ahí coloca una iglesia porque una de las órdenes que él traía era que en cada asentamiento había que colocar una iglesia porque parte del actuar de los reyes católicos era que en cada ciudad que fundaran tenía que ir la religión católica. La religión católica. Primero, porque los reyes eran católicos en primer lugar. Claro, pero ellos adquieren ese título y lo adquieren después del descubrimiento. Ellos no lo adquieren antes. Pero parece ser que eso tiene mucho que ver con la decisión de Alejandro VI de concederle a España la autoridad sobre los territorios que no estaban en la demarcación que se había establecido. Sí. Bien. Entonces, a ver, ¿por qué viene Obando, Nicolás, viene con la orden de borrar a los colón? Bueno, lo que pasa es que los reyes católicos, cuando le otorgan el título de almirante para que llegara a nuevos territorios, no se imaginaban la dimensión de esos nuevos territorios. Entonces, el título de almirante le daba mucho poder. Demasiado poder. Demasiado poder. A Cristóbal Colón. Y entonces, quien además lo usó, porque empezó a ocupar lo que le correspondía. Y entonces los reyes querían ver de qué manera podían bajarle ese poder. Entonces, por eso mandan a Nicolás de Obando. Y bueno, Nicolás de Obando no solamente está en Santo Domingo, sino también va a otros territorios. Porque cuando Colón retorna de su primer viaje a la Corona Española y se reúne, él muestra su asombro y da información sobre estas nuevas tierras. La naturaleza de la gente, creo que llevó alguna muestra. Sí, llevó muchas personas. Muchas, ¿verdad? Y también llevó oro. Sí. Porque hay oro y es un oro. Llevó oro, llevó frutos que eran diferentes. Frutos también, sí. Aves, o sea, él llevó para que vieran lo que había. Porque eran unos territorios que no estaban ocupados por ninguna potencia europea, ningún reino conocido hasta el momento. Porque ellos sí conocían Asia, conocían África, pero no conocían. Entonces, él le comenta, aquí hay unos territorios, no hay nadie, nadie, ningún reino lo ha reclamado, vamos a reclamarlo nosotros. Entonces, toda esa información aportada por Colón contribuye para que los reyes decidan echarlo a un lado. Sí, lo van echando a un lado. ¿Y por eso vino entonces? Bueno, es el tercer viaje que ya ellos, porque siguen viendo territorio y en el tercer viaje que ellos deciden, como vamos a bajar un ching a Colón, entonces hay que mandar a Obando. Entonces, Obando, pues cuando traza la ciudad, obviamente pone en Santo Domingo una iglesita. Hay que ver que en ese momento Santo Domingo no era la ciudad más importante. En ese momento Santo Domingo se le llamaba del puerto, o sea, era la villa del puerto del Santo Domingo, porque Santo Domingo simplemente fungía como un puerto. Pero Colón había fundado la Concepción. Claro, por eso le digo, esa era la ciudad más importante. La Concepción de la Vega. Pero no donde está hoy, donde está la Vega Vieja. Sino la Vega Vieja, ciertamente. No, no. Colón fundó a orilla del Río Verde. Entonces, cuando Obando llega y también ve que la Concepción, también Colón tenía todos esos territorios, él muda la Concepción de Río Verde a lo que hoy le llamamos la Vega Vieja. La Vega Vieja. O sea, que Obando muda todas las ciudades que ya había fundado Colón, él las muda. Ya. Entonces, pues la Vega era la ciudad más importante porque ahí es que estaba el oro. Entonces, bueno, la primera demarcación o la primera iglesia que se establece es en la Isabela. Sí, en la Isabela. En la Isabela, en donde está la marca nada más del lugar donde se ofició el padre Boyle la primera misa, ¿verdad? Bueno, no la ofició en esa iglesia. No la hizo en esa iglesia. No, él la hizo. Aquí está, estamos viendo la imagen. Este lugar, esto es en la Isabela, en Puerto Plata. Sí. En ese lugar se celebró la primera misa. Sí, pero no en la iglesia porque la misa se celebró cuatro días después que ellos bajan del barco. Que ellos bajaron del barco. En cuatro días no se hace una iglesia. Ya. Y menos de piedra. Ya. Ellos tenían, ellos traían en el barco una tienda de campaña para decir misa. O sea, había una tienda específica para dar misa. Para dar misa. Y ellos traían, está en el documento, en el archivo de India, lo encontré el documento y lo hemos presentado. Qué bien. El segundo lugar donde se estableció un centro como religioso es del lado oriental del río Osama, de la hoy ciudad de Santo Domingo. Sí. Ahí se estableció la capilla del Rosario. Sí. Que también era en madera. Fue en madera. Sí. Ese es el segundo lugar que se establece. Sí. No. No. En la vega también se hizo una capilla. Ah, en la vega se hizo uno también. Sí. Pero lo que pasa es que esas primeras iglesias, pues no quedan restos de las que quedan. Ningún resto. No, eran en madera. La madera, pues, no era... Las hacían en madera, algunas se quedaron por muchos años, pero luego, desde que mejoraba la situación económica, pues las hacían en piedra. O desde que había oportunidad, las hacían en piedra. Y en el caso de Obando y el traslado de la ciudad hacia el lado occidental, ¿hay información sobre cuál es la primera iglesia que se establece? Sí, él hace como divide el terreno y empieza a repartir solares y ubica dónde va a ir cada cosa, dónde va a ir la audiencia, dónde va a ir las casas de él, dónde él le da también territorio a sus amigos que vienen con él en su armada, en su flota. Y luego, en la plaza, diseña la plaza, que es hoy el Parque Colón. El Parque Colón. Y ahí, en una esquinita, da un pequeño solar para colocar ahí una iglesia, una iglesita, como en todas las ciudades. En todas las ciudades tenían una iglesita que daba a la plaza. Ya. ¿Qué pasa? ¿Ese no era el centro de la villa? Bueno, más o menos, porque él la diseña, digamos, y coloca, bueno, ahí cerca la fortaleza también, o sea, él lo va dividiendo y pone la iglesita. Esa iglesia se hace para darle apoyo espiritual a los cristianos. En ese momento no había comenzado la evangelización. La evangelización no había comenzado. Era solamente para que los cristianos, los españoles, fueran a misa y tuvieran ese acompañamiento. Entonces, da la casualidad que años después, porque estamos hablando que eso sucede en 1502, pero en 1511, nueve años después, los reyes consiguen, bueno, ahí estaba el rey, consigue que le hagan un obispado y obviamente al conseguir el obispado, esa iglesita se convierte automáticamente en catedral. O sea, no fue construida para ser catedral, pero era la iglesita que había, entonces se convierte en catedral. Pero la iglesia y el papa le dieron autoridad a la corona española para designar autoridades eclesiales en las nuevas tierras. Sí, y eso es un evento muy importante que yo creo que no lo hemos estudiado lo suficiente, porque ellos consiguen con el papa que le den un privilegio, que es el patronato real. El patronato real. Y con eso, ellos adquieren el derecho, el privilegio de seleccionar quién es obispo, quién es cura, todas las dignidades, pero solamente para el clero secular, ellos no se pueden meter con las órdenes religiosas. Ellos solamente pueden elegir las personas que van a la diócesis. Y ese detalle es muy importante, porque es el clero secular el que cobra los impuestos. Y el diezmo, las órdenes religiosas no cobraban diezmo. Ya. Pero además, con ese diezmo. Las autoridades españolas tienen autoridad sobre el clero secular. Secular. El clero religioso, que son las congregaciones. La orden religiosa. La orden de los predicadores, los dominicos. Exactamente. Y los mercedarios. Los mercedarios. Esos son los que vinieron aquí. Los primeros que llegaron, ¿verdad? Bien. Entonces, estos... Y los francicanos. Y los francicanos. Estos vienen a trabajar con diferentes áreas de evangelización. Exactamente. Pero ellos no tienen autoridad frente a la autoridad local. No. Política. Sí, por eso es que son las órdenes religiosas, específicamente los dominicos, los que se quejan cuando hay un abuso con los indígenas. El clero secular no lo hace porque depende de la corona. Yo no voy a criticar a mi jefe. Ya. Pero las órdenes religiosas no dependían del rey. Entonces, critican el actuar, critican los abusos que se están cometiendo con los indígenas, que es el famoso sermón de Montesinos. El de Fray Antón de Montesinos. Que hay más. Que hay más, porque son varias voces. Pero el de Fray Antón de Montesinos, o Fray Antonio Montesinos, es el que más sonado. El que levanta su voz. El que levanta la voz. En el sermón de Adviento. Exactamente. Pero, ¿está detrás de él Fray Pedro de Córdoba? Sí. No, hay grandes en ese momento. Y yo creo que Fray Pedro de Córdoba es más potente todavía. Sí. Que Antonio Montesinos. Yo, claro. Lo que pasa es que Antonio de Montesinos, yo creo que era uno de los más jóvenes. Y le dicen, todos, yo creo que hay todos los dominicos que estaban, que vino, la primer grupo que vino, son de gente extraordinaria. Eso, después podemos comenzar un día sobre los dominicos. Sí. Entonces, ellos, todos escriben, se quejan, y entonces le dicen a Antonio, Antón de Montesinos, léelo tú. Y él lee el sermón. O sea, lo que pasa es que al leerlo él, pues entonces... Se le atribuye a él. Se le atribuye a él. Y realmente él era... Pero es de la congregación. Sí, es la congregación entera que lo escribe. Porque los dominicos siempre han sido personas extraordinarias. Dominicos, la orden de los predicadores. Claro, con un conocimiento, son los que traen la universidad. O sea, tienen un intelecto increíble. Ya. Y entonces ellos, inclusive Antonio de Montesinos, que es una figura muy bonita para estudiar también su trabajo aquí, es el que tiene como la relación con la corona siempre. Él es el que da siempre la cara. En varios documentos que he leído, en Archivo de India, casi todos, está Antón de Montesinos, como el que da la cara, es el que se reúne con las autoridades, con la corona. Inclusive viaja a España varias veces. Él va a España y trae la traza, o sea, los planos del convento. Contrata a la gente, trae ladrillos, o sea... Pero no es la principal autoridad de la congregación, de la orden de los predicadores. No, pero por eso le digo que es el que utiliza la orden, como, ok, tu encargo va a ser las relaciones con la corona. Bien. Entonces, esa relación entre el clero regular y el clero secular, ¿es una relación que la iglesia puede administrar correctamente? Lo que pasa es que, como le digo, el clero secular dependía del rey y el clero regular de cada una de sus órdenes religiosas. O sea, quien manda a los dominicos es el priori que está en España. Inclusive estaba en Salamanca. Salamanca. Provincia eclesiástica. Eclesiástica. Finalmente, luego se hace una provincia... Aquí. Para... Para las indias. Para las indias. Sí. Cada una de las órdenes. Ya. Entonces, ¿qué hacen? El rey necesitaba las órdenes religiosas porque el personal que viene no es suficiente para todas las personas que hay. Entonces, ellos cogen y ponen a los franciscanos, a cada una de las órdenes le da una responsabilidad. Una responsabilidad. A los franciscanos le da el cuidado de los indígenas, sobre todo ellos trabajan mucho con los hijos de los caciques. Y los franciscanos tenían, por su vocación, y tenían un voto de pobreza, pero también tenían consultorio. El primer consultorio médico lo tenían ellos y entonces le encargan la salud. Los franciscanos buscaron el lugar más alto de la ciudad para establecer su convento. Sí, buscando salud. Buscando salud, por un lado, pero además porque ellos tienen la idea de que mientras más altos estén, más cerca están de Dios. De Dios, exactamente. ¿Verdad? Claro. Bien, ok. Eso es con los franciscanos. Sí, los franciscanos. Por eso el convento de los dominicos, el convento de San Francisco, perdón, está en una zona muy alta. Muy alta, la más alta de la ciudad colonial. La más alta de la ciudad colonial. Esa es la explicación. Sí. Bien. Y no fueron los primeros que llegaron. Sí, son los primeros que llegan. Son los primeros. Son los primeros que llegan. Bien, bien. Porque ellos llegan, los dominicos llegan con obando. En la misma flota de obando llega el primer grupo de dominicos a instalarse. ¿Por qué? Porque el cardenal Cisnero, que era muy allegado a la corona, y el grupo del cardenal Cisnero, eran franciscanos. Entonces, la reina estaba muy ligada a los franciscanos. Entonces, cuando ella manda a obando, manda a los franciscanos. Entonces, años después, los dominicos piden también permiso, porque para venir a América había que venir con permiso. Es como una visa. Sí, sí. Con una autorización. Sí. Entonces, le otorgan. Para establecerse. Para establecerse. Entonces, los dominicos consiguen ese permiso en 1508 y llegan en 1510, en lo que preparan el viaje, porque el viaje se tardaba mucho. Eso no es. Me dan la visa y me voy mañana. Ya. Entonces, a ellos, ya cuando llegan, todo el terreno estaba repartido. Y entonces, estaba en ese momento como gobernador Diego Colón, que era virrey. Y Diego Colón le da, el rey le dice, búscale a los dominicos un lugar bueno. Entonces, Colón le da, ese Diego Colón, le da ese territorio que estaba, el territorio llegaba hasta orillas del mar, toda esa área de ahí, porque ahí tenían huertos, no era solo la iglesia. Al parecer, era también una comunidad en la que había comunidades aborígenes establecidas. Sí, sí. Con agricultura. Sí. Toda la ciudad colonial que tenemos hoy había asentamientos. Asentamientos. Ajá. Entonces, pues lo colocan ahí y le ponen la responsabilidad de la educación. De la educación. Entonces, ellos empiezan a educar a los hijos de españoles, pero también educaban a los indígenas. A los hijos de los caciques. De los caciques. Le enseñaban a leer, pero le enseñaban a leer para que pudieran leer la Biblia, porque ellos predicaban y para predicar necesitaban leer la Biblia. Entonces, le enseñaban a leer, a escribir y luego traen la universidad. A mí se da también el tema de la inculturación, de alguna manera, de Enriquillo, ¿no? Sí, claro. En ese momento, con ellos también. Con ellos, sí. Ya. Bien. Virginia, vamos a hacer una primera pausa. Sí. Y cuando retornemos, a mí me gustaría que tú me explicaras luego lo del establecimiento de tantos centros. Ok. Además de la catedral, que se inició en 1521, luego todas las iglesias que hay, la iglesia de las Mercedes, la iglesia de la Altagracia, Santa Bárbara, la iglesia del Carmen, todas esas que están unas tan cerca de la otra. Volvemos en un momento con Virginia Flores Saso, historiadora, doctora, arquitecta, conocí, que ha hecho un ensayo que está en este libro, Santo Domingo entre muros, que explica un poco cómo es que se distribuye el territorio en materia de fe. Volvemos. Cualquier turista que visita hoy día la ciudad de, ciudad colonial, se encuentra que hay muchas iglesias, una muy cerca de otra. Tú caminas por la calle de las Mercedes y en una calle con hostos está la iglesia de la Altagracia. Y más adelante está la iglesia de las Mercedes. Y luego a mano izquierda está la iglesia del Carmen, cerca está la catedral. Entonces, explícame por qué es que el territorio se distribuye en un espacio tan pequeño, con tantas iglesias importantes. Yo sé que la de Santa Bárbara es la última que se establece, porque esa es la de los marineros y gente pobre, un poco al margen de la ciudad, que se va levantando y finalmente se convierte en una iglesia más relevante. Cuéntame, Virginia. Bueno, como dijimos, pues los conventos los van distribuyendo, cada uno con su responsabilidad. El de las Mercedes, que está allá, está localizado porque por ahí era que estaban las barrancas de esclavos. Y entonces las Mercedes le dan la responsabilidad de cuidar a los esclavos. Y en ese momento había esclavos indígenas, luego llegan los esclavos africanos. Pero entonces... Cuando hablamos de lo de las Mercedes, estamos hablando de la barranca de los esclavos. Sí, habían esclavos. ¿Pero eran esclavos indígenas o eran esclavos negros? No, porque primero son esclavos indígenas y luego llegan los esclavos negros. Ya, es decir, estos son esclavos aborígenes, nativos. Sí, nativos. Nativos. Ajá. Entonces, esa zona de ahí, por donde estaban las Mercedes, pues eran territorios que le llamaban realengo. Los territorios realengo son los territorios que pertenecen al rey. No es como despectivamente nosotros usamos aquí de un perrito realengo. El realengo es de real, del rey. Entonces, pues esos territorios estaban baldíos y ahí, pues, se va la población pobre. Es que en toda sociedad siempre hay todas las clases sociales. Esa es una utopía cuando no quieren vender que todos vamos a ser iguales. Eso nunca va a suceder. Siempre hay todas las clases sociales. Entonces, en esa área de por ahí estaban vacíos los terrenos y los soldados, que no eran bien pagados, en ese momento no todos los soldados eran bien pagados, pues no tenían donde vivir. Y hacían ranchitos, casitas de madera con techo de cana, fuera de la ciudad, porque en la otra parte de la ciudad ya estaban todos los soldados repartidos a gente rica. La gente rica, por supuesto, sí. Y entonces, la gente, los trabajadores, porque también habían esclavos blancos que se traían de España, criados que se traían de España. Entonces, pues, había gente pobre y también estaban los indígenas. Y estaban por ahí y se agrupaban para no vivir muy solos. Es una manera de protegerse. Entonces, en esos lugares empezaron a construir iglesias hospitales. ¿Por qué son iglesias hospitales? Porque tenían un cuartito, una sala, donde tenían dos, tres, cuatro camas, dependiendo, para cuidar a los enfermos, porque la gente se enferma. Entonces, en ese momento, los encontraban muy lejos de San Lázaro, por ejemplo, a la catedral, que era el centro, pues, había una distancia. Entonces, pues, le dejaban ahí esa pequeña iglesita para seguir, obviamente, cobrando el diezmo, aunque fueran pobres, controlando a la población. Era una manera de controlar a la población. Ahí se enteraban de todo. Tienen una iglesia y ponían un consultorio. Así crearon San Miguel también, que ahí había un barrio de gente y pusieron una iglesita. Pero es la parte más arriba. Sí. Sí. Y la misma iglesia de San Andrés, que está al lado del hospital Padre Villini, y luego hacen también la iglesia del Carmen. La iglesia del Carmen. Entonces, van colocando, por ejemplo, alrededor de la iglesia del Carmen vivían varios soldados, con sus esposas, y vivían también labradores en los documentos. Y los labradores preferían vivir ahí, porque ellos tenían que salir un poquito lejos, por lo que hoy es, después de San Gil, esa zona de por ahí, era elegido. El fuerte San Gil, por la puerta de la misericordia. Sí, por la puerta de la misericordia. De acuerdo. Que era elegido. Entonces, ellos tenían que salir a labrar, y tenían que salir también con las vacas, y llevar a las vacas a comer, llevar a los animales a comer, y los cerdos, todo. Y también labrar la tierra, porque había que alimentarse, alimentar la población. Entonces, esa gente que eran labradores, pues vivían, se agruparon. Algunos les decían lanceros, porque los lanceros eran como los que buscaban los animales salvajes, que estaban en las afueras de la ciudad. Y tenían, esos participaron más como combatientes contra los ingleses, cuando los ingleses trataron de ocupar, creo que fue en 1655, con Penny Benable, la isla. Sí, pero los lanceros también eran soldados. Eran soldados también. Y eran gente muy valiosa, sobre todo los lanzaginetes, que se llaman. Ya. Eran hidalgos. Hidalgos. Sí, eran personas importantes. Lo que pasa es que luego, pues sí, la persona que cuidaba el ganado, muchas veces tenía un caballo, y iba con lanzas a defender y cuidar el ganado. Que era muy, muy apreciado, sobre todo por los piratas. Y como bien dice, pues son, todo el mundo fue a defender, cada vez que venía un pirata, todo el mundo se ponía. Aquí tenemos una imagen del fuerte de San Gil. Sí. Bien, entonces, Virginia, me interesa conocer, ¿no había conflicto por los feligreses entre las congregaciones religiosas? No, no, no creo que había conflicto. Cada grupo, cada persona, los feligreses, pues tenían su preferencia. Algunos preferían los dominicos, otros preferían los franciscanos. Algunos, sus relaciones también, vemos también como la gente rica, pues donaba dinero a esas congregaciones y pedía luego que los enterraran dentro de la iglesia, que eso era un lujo. Ese era un lujo también. Por eso hay muchos enterrados en la catedral. Sí. Autoridades. Autoridades. Y religiosos. Y personas importantes. Personas importantes. En diferentes épocas de la vida, porque todavía en el siglo XX. Sí. Era un lujo, era un privilegio, porque no había cementerio. Ya. Entonces, bueno, pues era un privilegio poder estar enterrado dentro. Bueno, en la catedral estuvo la versión de los restos de Cristóbal Colón durante un largo tiempo. Sí, que fue momentáneo que se puso. Los restos de Colón, ese monumento, no iba para la catedral, iba para el convento de los jesuitas, que hoy es el panteón. El panteón nacional. Entonces, lo pusieron mientras tanto, el convento estaba en muy mal estado, el panteón estaba en muy mal estado. Entonces, lo pusieron en la catedral mientras tanto, y duró 100 años. Lo mientras tanto de nosotros. Sí, sí. Bueno, pues, las iglesias se construían no como las conocemos hoy. ¿Cómo eran las estructuras de entonces de las iglesias? En este trabajo, tú das algunas descripciones de cómo era que estaban construidas. Los materiales, las dimensiones, etc. Sí, las iglesias obviamente cuando llegan, pues no encuentran nada, llegan a mano pelada, como digo yo. Entonces, lo que abundaba mucho en la isla que todavía tenemos es la madera. Entonces, lo más fácil era hacer una iglesia en madera, hacían una iglesia en madera y la techaban en cana, que era lo que se usaba también en España. En España hay muchos pueblos, techaban con paja porque no tienen cana. Nosotros tenemos cana, que es muy bueno. Entonces, hacían la iglesia y empezaban a dar misa, que era lo importante. Y a medida que iban consiguiendo dinero, iban construyendo su iglesia. En ya, en materiales, ellos querían que ya durara para toda la vida, entonces lo hacen en piedra. Pero duran muchos años, algunos varios años, con su iglesia en madera. Y bueno, van construyendo. En el caso de las órdenes religiosas, los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, ellos necesitaban dinero. Pero ellos vivían de la donación, digamos, porque eran órdenes mendicantes. Mendicantes es que eran mendigos, o sea, que viven de lo que le da la población. Entonces, pues a medida que conseguían dinero, iban haciendo su iglesia y le iban construyendo. ¿Y cómo? Que no pasa igual con la catedral, porque la catedral, al pertenecer al rey, el rey manda dinero, pero además pone una ley que parte del diezmo que se recolectaba, había que darlo para la construcción de las iglesias. Pero la catedral se construyó en un tiempo rápido. Récord. Récord. Sí. Entre 1521 y 1539. 40, 41. 40, 41. En 40, 41. Es decir, 20 años. 20 años. Es el periodo de construcción de esa catedral. Claro, fue restaurada y ha sido... Sí, pero la que vemos es la que es, o sea, lo que se ha hecho es muy poco. Y esa catedral la hacen muy rápido, porque tenía dinero de la corona y dinero del diezmo. Sobre todo, ellos cobraban diezmo también del azúcar. Se le puso un impuesto al azúcar, a la cala, al ladrillo, al carbón, algunos alimentos, y ese impuesto era exclusivo para hacer iglesias. Me dijiste que los jesuitas llegaron y no tenían lugar de establecerse, pero que finalmente les otorgaron ese lugar donde hoy se conoce como Panteón Nacional, pero que esa era la iglesia de los jesuitas. De los jesuitas. La compañía de Jesús. Sí. Bien. Me gustaría saber, ¿hay congregaciones religiosas de mujeres adheridas a las que ya estaban establecidas aquí en el país, que vinieron a hacer trabajo específicamente para mujeres? Dice que había pocas mujeres y que había muchas mujeres que estaban solteras o viudas. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué era lo que pasaba con las mujeres? ¿Y por qué vinieron las congregaciones femeninas? Sí. La... Los conventos femeninos llegan con los franciscanos, su convento femenino, su rama femenina de los franciscanos es Santa Clara. Santa Clara. Entonces es la primera que llega. Aunque consigue el permiso para venir. Esas le dicen claretianas. Clarizas. Ah, clarizas. Clarizas. Bien. Aunque consiguen el dinero, bueno, aunque consiguen el permiso para venir y fundar la orden, no consiguen el dinero y duran varios años preparando el viaje hasta que llegan. Los dominicos también solicitan un permiso para traer su orden femenina que es Regina Angeloro. La Regina Angeloro. Entonces, la orden de Regina también llega, llegan muy cerca, primero llega Santa Clara, luego Regina, llegan muy cerca. Como eran también mendicantes, pues vivían de donaciones. Entonces, la de Santa Clara, hay un señor que dona el solar, por eso ese convento está como dentro de la ciudad, él dona ese solar para que ahí hagan el convento de Santa Clara. Y la de Regina, hay una señora que queda viuda y ella dona su casa para que se instalen las monjas y dona unos terrenos con la intención de ella entrar al convento. ¿Qué pasaba con los conventos? Había muchas mujeres, había niñas, señoritas, o sea, toda una sociedad normal. Y muchas quedaban viudas porque obviamente los hombres se iban a expediciones, morían o en riñas y las viudas corrían un peligro porque estaban desprotegidas en una sociedad muy machista. Si ahora todavía hay algunos problemas, imagínense 500 años atrás. Entonces, esas mujeres buscaban protección dentro de los conventos. Todos los conventos femeninos eran de clausura, absolutamente todos. Todos, de clausura. De clausura, eso significa que nadie salía. Era un lugar donde las cuidaban, las protegían, nadie podía entrar. Ellas tampoco salían, pero nadie podía entrar. Pero además era un lugar maravilloso, si lo vemos desde un punto de vista positivo, porque ahí se les enseñaba a cocinar a las niñas, a las señoritas, pero también a leer y escribir. Leían poesías, escribían, tenían muchas actividades. O sea que ahí podían desarrollarse intelectualmente porque no se les educaban, a las niñas no se educaban. Eso estaba exclusivo para hombres. Ya, es decir que las clarizas eran las que dirigían la iglesia de Regina Angeloro. No, la de Santa Clara. La de Santa Clara. Y la de Dominica, Regina Angeloro. Regina Angeloro. Sí. Bien. ¿Alguna otra congregación de mujeres femeninas? No, aquí no llegaron más. No llegaron más. En México, en América del Sur, en México, llegaron otras. Llegaron las Carmelitas, llegaron las Agustinas, llegaron muchísimas, pero aquí solamente llegaron. Inclusive, de aquí es que van a México. Las Dominicas, las dos, Santa Clara y Regina, son las primeras órdenes religiosas femeninas en América. Ya. Y de aquí, entonces, van a México, luego van a Perú y se van repartiendo. Inclusive, después llegan a Cuba. Pero aquí, digamos, es el eje. De aquí salen. Y el modelo arquitectónico que se adopta, ¿es un modelo traído desde España? ¿O es un modelo, digamos, que toma en cuenta los materiales usados localmente que se encuentran aquí, se utilizan, se adaptan y hay algún tipo de creación, digamos, propia, nuestra, en esta religiosidad estructural con edificaciones para la fe? Aquí tuvimos, bueno, digamos que aquí fuimos laboratorio y el ensayo. No hay presencia de mano de obra indígena como sucede en México o en Perú. O sea, de que hayan aportado. Sí, trabajaron, pero trabajaban moviendo materiales, cargando cosas. Pero no porque nuestros indígenas no tenían el arte de la piedra, no trabajaban la cantería. José Guerrero dice, José G. Guerrero, que lo entrevisté y que hay un trabajo de él en este libro. Él dice que la mayor parte de la mano de obra utilizada en las construcciones fue mano de obra aborígena. Sí, eso sí, pero dijo que no hay un aporte de cantería porque ellos no sabían tallar. No sabían el... Entonces, ellos sí había una mano de obra. La técnica no la tenían. No, ellos sí, una mano de obra, pero una mano de obra, digamos, de peón, aunque había algunos, había un grupo de indígenas. Eso es muy lindo ese tema porque también lo estoy trabajando. Que era especialista, que sabía construir muy bien, pero ellos no tallaban. Ellos simplemente movilizaban las piedras, preparaban la cal, el trabajo, digamos, más básico. Y era indígena porque todavía no habían esclavos africanos. Pero las monjas vinieron con su propio diseño, trajeron la traza de la arquitectura y iba de acuerdo a su congregación. Por ejemplo, las monjas de Santa Clara lo que hablan de pobreza y sencillez. Y cuando uno entra a la iglesia de Santa Clara, pues va a ver lo sencilla que es, una iglesia muy sencilla, muy básica. No tiene grandes adornos, pero eso era lo que ellas predicaban, la pobreza, la sencillez. Cuando vamos a Regina Angelorum es diferente. El convento de los dominicos eran muy intelectuales. De ahí inclusive salen unas mujeres que escriben maravilloso. Hay unos libros que se considera la primera poeta en América. En América. Y bueno, pues la iglesia también es una iglesia más rica, decorada, es otro tipo de arquitectura. Que presenta la iglesia de la iglesia. Cuando habla de primera poeta de América, que escribió aquí poesía. Aquí poesía. Ya. ¿Y se conoce? 1500. 1500 aproximadamente. Bueno, ¿y qué diferencia hay? No, 1500 y tanto. ¿Y qué diferencia hay entre una iglesia y una capilla? Sí. Cuando se, en esos primeros años. Porque una capilla es un lugar en donde va una persona que no está permanente, sino que va como delegado a dar misa un día a la semana. Sí. La iglesia estaba muy bien estructurada. Yo creo que sigue siendo muy bien estructurada. Ya. Entonces, ellos tenían diseños, dependiendo del número de habitantes a que le iba a servir esa capilla o iglesia, se hacía la iglesia. O sea, si era para 50 personas, había un tamaño determinado. Si era para una ciudad de 3.000 personas, había un tamaño determinado. Entonces, cambiaba de acuerdo al tamaño de la población que le iba a dar servicio. Entonces, si era un lugar pequeñito, por eso muchas comienzan como capilla, eran simplemente un espacio chiquito, pequeño, porque era para tal vez 20, 30 personas. Entonces, se consideraba a los españoles que vivían en la ciudad. No se consideraba a los aborígenes entonces. No. Es decir, estas iglesias fueron construidas para los españoles. Para los cristianos, porque ya muy rápidamente aquí hay una criollización. O sea, empiezan a nacer aquí hijos de españoles. Pero también se empieza a ver una mezcla entre los indígenas y los españoles que se casaban, tenían hijos. O sin casarse, también tenían hijos y los reconocían en la familia. Entonces, eran hijos católicos. O sea, el español lo convertía al catolicismo y formaban parte de la sociedad. Entonces, era exclusivo para ellos. No era para los esclavos. No tenían ese acceso. O los aborígenes que aún quedaban. Sí, quedaban mucho. Vamos a volver con la última parte en este diálogo con Virginia Flores Saso, historiadora, arquitecta, que forma parte de los autores de este libro, Santo Domingo Entre Muros, patrocinado por la Embajada de España, el Ayuntamiento, del Distrito Nacional, la Fundación Palm y el Banco de Reservas. Volvemos en un momento. Virginia, al llegar, digamos que en 1800, cuando comienzan las dificultades entre Francia y España, se produjeron algunos cambios. Qué sé yo, la invasión de Francis Drake destruyó la catedral. Francis Drake se estableció en la catedral. Y ese fue el lugar que le escogió. Metió caballos, hizo destrozos. Pero me gustaría saber, ¿en qué momento se hacen modificaciones importantes a las infraestructuras de fe dentro de la ciudad de Santo Domingo? Sí, a medida que la ciudad va cambiando, va cambiando la cantidad de personas también, porque la ciudad entra un poco en decadencia. Hay muchas otras ciudades importantes en América. Hay que ver que vino muy poca población española, aunque uno piensa que, ah, no, pero no vinieron millones de españoles. Vino poca población española. Y la ciudad va perdiendo importancia. Y algunas iglesitas se van quedando, no, abandonadas, pero no porque no haya nadie. Queda con gente, pero no hay dinero para, porque se mantienen de lo que da la población. Entonces, no hay suficiente dinero, es una población pobre. Y se van deteriorando. Todas las casas se deterioran, las nuestras, imagínense en aquel momento. Entonces, lo que le digo yo que le da el balde de agua fría que termina, es cuando pasa, la parte este de la isla pasa a manos de Francia. Entonces, pues las personas se quieren ir, la mayoría de los españoles deciden irse. Muchos se van a Cuba y se van hasta con sus esclavos. Y, bueno. La propia iglesia, muchos se fueron. Pero la iglesia se va, porque en ese momento los franceses ya no arropaban la religión católica. A partir de la revolución francesa, ellos dejaron la religión católica a un lado, no querían saber del catolicismo. Entonces, ellos sabían que venían los franceses y que no sabían, no querían saber de la religión. Y se van, aunque siempre queda, en la catedral quedó un vicario y queda gente. Pero no lo suficiente, sobre todo las monjas se van rápidamente, las mudan a Cuba y muchas personas se van. Los archivos se fueron hacia Cuba también, los restos de Colón también. Sí, algunos, bueno, no fue el Colón, el de Diego Colón. El de Diego Colón. Sí, sí, se va una gran cantidad de personas. ¿Por qué a Cuba? Porque Cuba era lo que más cerca le quedaba. A España. Le quedaba muy cerquita, cogían un barco e iban de una vez. Y algunos se fueron a Puerto Rico también. Pero siempre se habla de Cuba porque Cuba era una colonia, un puerto, un lugar rico. Muy rico. Porque ahí era que se juntaba la flota. Además, España puso mucho énfasis y mucha inversión en Cuba. Exactamente. Fue privilegiada Cuba. Entonces, era más atractivo irse a un lugar que estaba bien. Puerto Rico era muy chiquito y no tenía esa importancia económica que tenía Cuba. Entonces, la mayoría de las personas se van y dejan todo vacío. Las órdenes religiosas se van también. Se van los dominicos, se van los mercedarios, se van los franciscanos y dejan los conventos vacíos. Entonces, son ocupados por los franceses. Inclusive, montan ahí batallones para que duerman todos los soldados. O sea, y luego viene la ocupación haitiana y también eso estaba vacío y lo ocupan. Inclusive, en el convento franciscano, pues ahí ponen algunos, más adelante, cuando traen la religión metodista, que luego se vuelve evangélica, pues meten ahí a algunos de los pastores, igual que en el de las Mercedes que estaba vacío. Entonces, esos conventos se van deteriorando y quedan en un abandono y utilizan parte de las edificaciones, parte de los sillares para mejorar las calles. Lo usaban, lo tiraban en la calle, los pedazos de sillares, porque había mucho lodo para mejorar las calles, que también para otras construcciones nuevas. O sea, que reciclaron un poco todo material y, bueno, van quedando en deterioro y ahí lo vemos. Ya, bueno, pero de todos modos, las edificaciones que sobreviven son las grandes edificaciones del siglo XVI, y cuando llega el ciclón San Zenón, por ejemplo, en 1930. Sí. Son las únicas edificaciones. Luego, la ciudad las reconstruye Trujillo como él quería que se construyera la ciudad. Eso es lo que dicen los arquitectos. Más o menos. No, porque había una ciudad en el momento de 1930, era un momento importante, ya habíamos pasado una mejora de la economía a principios del siglo, finales del XIX, principios del XX, había un movimiento. Los norteamericanos ya habían venido y habían cambiado bastante la configuración. No la configuración exacta, sino habían modernizado, digamos, un poco la ciudad. Ya estaba el hormigón armado, había llegado al país, las estructuras de acero también habían llegado al país. Entonces, hacen ahí un cambio. Entonces, Trujillo aprovecha ese momento que le da la naturaleza de destruir muchas edificaciones para también vender modernidad. Entonces, empezó a algunas edificaciones que quedaron en ruinas de las antiguas del siglo XVI, como el hospital de San Nicolás. Entonces, quedan los muros muy lastimados. Él lo declara de peligro público y destruye algunas cosas. Y bueno, hay cambios. Algunas viviendas de piedra, pues la gente tiene daños y entonces la gente la transforma y la moderniza. Es como ahora, uno compra una casa de los años 70 y la moderniza y la cambia. Le cambia hueco, cambia ventana, cambia puerta, color. Y esa casa de los años 70, tal vez dentro de 100 años, va a ser una vivienda histórica. Pero ya va a estar modificada. Modificada, intervenida. Por eso es que nos sorprendemos mucho de que a veces pasamos por Ciudad Colonial y vemos una fachada republicana o una fachada más moderna. Y cuando entramos, nos encontramos con tremendas arcadas. Porque ha sido una casa que ha tenido evolución. Bueno, hay edificaciones que no son exactamente religiosas, pero que, por ejemplo, el hospital San Nicolás, las ruinas de San Nicolás, que son unas ruinas que están ahí. La gente pasa por ahí y no se da cuenta, pero eso fue un hospital, de verdad. Fue tremendo hospital. Fue un hospital más grande que había en ese momento en América, por muchos años. Y nada más hay que ver que es una edificación de dos pisos impresionantes. O sea, en ese hospital que habían, decían que tenía ciento y pico de cama. O sea, era un hospital... Hay que ver que la salud era un tema sumamente importante en ese momento, porque no solamente las guerras y las enfermedades que se expandían, no había antibióticos, o sea, las enfermedades se expandían muy fáciles, pero también la gente adquiría enfermedades durante el trayecto. Muchas personas llegaban, los barcos, con peste. Con peste, sí. Y la mayoría de las personas o morían o llegaban muy enfermas. Aunque su destino final no iba a ser Santo Domingo, tal vez su destino final era México o cualquier lugar, pero paraban aquí a buscar agua, comida. ¿Y qué hacían? A los enfermos lo bajaban, lo dejaban en el hospital. Y hay personas, hay documentos de personas que duran hasta dos y tres años aquí para entonces retomar el viaje e ir a su destino final. Tengo entendido que en esas ruinas hay rastros todavía de cómo trataban a las personas con demencia, que siempre las ha habido. Sí, sí. ¿Tú tienes algunos datos sobre eso? No. Yo lo que he trabajado del hospital, aparte de la arquitectura, que he estudiado los muros de tapia, que son excelentes. Tengo una publicación, bueno, un artículo científico sobre los muros del hospital. He trabajado los médicos que estaban aquí, la comida que se usaba como medicina, pero no he trabajado la parte de... Pero alguno de los restos, por ejemplo, argollas que hay plantadas en el suelo eran los encadenamientos a algunas de las personas con problemas de demencia. Sí. Esa parte no la he trabajado. Ya, ya. No puedo comentar. Hay un libro del padre José Luis Saez. Sí, muy bueno. Sobre la historia de los hospitales en la antigua ciudad. Muy bueno. Y es un libro de referencia, por supuesto. Algo muy lindo es que, por ejemplo, el médico, había médicos, los médicos eran físicos, cirujanos, tenían su categoría. Este es un tema muy bonito que tal vez también podemos hablar en otro momento, pero hay una figura que yo me río mucho y siempre le comento a mis hijos, cuando estamos de broma, que se llama el charlatán. El charlatán es una figura que existía ya en el siglo XVI, que era como un curandero, que también era una figura que existía, que se preparaba botellas y preparaba un guento para sanar a la gente, pero él no sabía de medicina, simplemente lo hacía como para vivir de eso. Sí, ese libro es maravilloso. Tres siglos de medicina. Muy bueno. De 1.503 a 1.883. Muy, muy bueno, de verdad. Yo lo recomiendo. Yo creo que lo pueden descargar en el internet, lo pueden conseguir de manera en PDF. Pues esa figura del charlatán, pues era ese, el que iba diciendo que curaba el pecho. El pecho. Que apretaba. El pecho apretado. Que cuidaba la gripe, que ponía. Entonces, se llamaba así, el charlatán, ¿no? Sí. Y llega hasta nuestros días, está en nuestro vocabulario. Está en nuestro decencia. Y uno, fíjese, uno lo usa para una persona que habla cuento. No lo ve tan, no es un despectivo, pero cuando uno le dice, tú eres un charlatán, es como, me va a venir con labia y me va, pero lo que me está diciendo sé que es mentira. Entonces, es muy bonita. Por eso digo que estudiar los hospitales, pues es muy interesante. Como le dije, las iglesias hospitales, como era San Lázaro, San Miguel, o sea, todas tenían esa condición. ¿Se puede decir que lo que tenemos hoy como ciudad colonial, con los templos religiosos tal y como están distribuidos, es un reflejo de lo que fue en 1520, 1540, la ciudad de entonces? No, no, no. La ciudad tuvo, ha tenido como diferentes etapas. Sí. Esa ciudad que vemos hoy, con todas esas iglesitas así expandidas, es de finales de 1500. ¿Cómo que? Sí. Por eso digo, hay muchas etapas. La etapa de Nicolás de Ovando es pequeñita, Diego Colón la amplía y luego, pues, se sigue ampliando a medida que va creciendo la ciudad y va tomando importancia. Yo diría que a finales de 1500, 1570, por ahí. Y entre Ovando y Diego Colón, ¿quién hizo más la ciudad? Es que, es que son diferentes. Yo, Ovando es que la traza. Ovando la traza. Es la primera parte. Y Diego Colón la continúa. La continúa. Pero tiene la suerte, Diego Colón, aunque su virreinato es corto, de que en el momento en el que él llega, ya está consolidada, digamos, la ciudad. Entonces vienen muchos, vamos a ponerlo con palabras actuales. Mucha inversión. Entonces vienen muchos, muchos españoles a establecerse porque han visto que hay dinero. Que hay dinero. Y que esto no es un chin, es muy grande. Entonces, le da esa oportunidad y por eso yo digo que en la época de Diego Colón es que la ciudad crece. Y de una manera rica. Rica. O sea, hay que se hacen las grandes casas. Muy bueno. O sea, que es muy linda. Virginia, muchas gracias. Muy, muy agradecido de tu explicación, de este ensayo que es muy interesante. Yo lo recomiendo muy enfáticamente. Santo Domingo entre muros es un libro maravilloso. Un maravilloso memoria de una ciudad singular. Es una ciudad muy singular la que tenemos y a la que debemos adherirnos y tenemos que agradecer a los ancestros. Por lo que nos han dejado. Muy agradecido, Virginia. Muchas gracias por esta conversación. Amigos, muy agradecido también de ustedes por darle continuidad a estos diálogos que van a continuar porque tenemos más adelante próximamente a Cruz Apestegui, que habló sobre el sistema de embarcación y de navegación en la época de Colón. Y también a Miguel Reyes Sánchez, que también va a venir sobre el tema de los gobiernos en la administración de la época colonial. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.